Tú tuviste un momento súper de mucha exposición y muy crítico, muy criticado, donde fuiste tremendamente cuestionado por tus pares, por distintos sectores. ¿Cómo enfrentaste tú ese difícil momento? ¿Cómo saliste adelante? ¿Y qué aprendiste de todo eso? No sabe cuánto agradezco su pregunta, de verdad. Así que no me incomoda para nada. Bueno, recuerdo hace poco, fue el año pasado, un señor bien connotado internacionalmente en una de sus charlas que estuvo en Chile, me dijo, de la nada, yo estaba en primera fila, me dice, usted, usted, y yo así, plop, usted debería dar gracias porque haya gente que quiera vomitar en su cara. Silencio absoluto ahí en la sala. Con el tiempo, y luego de haber vivido este momento bastante doloroso para mí, por cierto, comprendí que el mensaje que me quería dar este señor, y que en realidad me lo estaba dando hace mucho tiempo mi maestra, mi señora y muchas otras personas, tiene que ver con algo que habitualmente no somos conscientes de hacer. Cuando uno es blanco de críticas, de maledicencia, críticas negativas me refiero, maledicencia, es decir, difamaciones sobre uno, bueno, que existen más de 7 mil millones de verdades en el mundo, ¿no? Y la percepción de uno puede ser, y es respetada. Cuando uno es blanco de eso, uno tiene que cerrar los ojos, comprender que está ejerciendo un rol maravilloso de espejo de lo que el otro no quiere ver de sí mismo. Y cuando uno toma conciencia de eso, solamente hay que agradecer el bien oculto que están haciéndome esas personas que critican negativamente. Porque en términos concretos, mientras más maledicencia o críticas negativas injustificadas habían sobre mí, más sonaba el teléfono de la consulta, más había realce de la imagen, algo que nos demuestra que es realmente imposible dañar a alguien voluntariamente, porque cuando tiramos mala onda, volviendo a la cosa vibracional, estamos reforzando lo que rechazamos. No nos damos cuenta, pero hay un bien oculto en esa mala aparente intención, porque no existe lo malo y lo bueno, simplemente hay intención. Una proyección. Y somos cada uno de nosotros espejo de lo que el otro no quiere ver de sí mismo. Y tiene todo el derecho del mundo a juzgar, a criticar a otro, pero ese otro, ese blanco de críticas, puede en conciencia entender que es un honor que le estén vomitando en la cara. Ah, qué bonito. Impresionante. Por ahí alguien decía, la vuelta impresionante. Me acuerdo de una frase, decía... Uno se afecta cuando tiene un problema, se afecta demasiado. Cuando alguien te tira una mala vibra, una mala onda, ¿por qué me tiene mal? Y empiezas a pasar una película. Todo lo personaliza. Claro, aquí hay una transformación de la energía. En un momento te parece que es de vida o muerte o tremendamente importante. Eso es un momento. Totalmente, claro. A la semana te das cuenta y lo pones en su real dimensión como que no es nada. Todo es nada. Es una oportunidad. Cada situación que nos ocurre llamada crisis es una oportunidad de cambio. Pero tenemos habitualmente tres caminos. Nos vamos al polo negativo y nos llenamos de miedo. Nos hacemos una indiferencia al respecto de eso. Ah, ya no me afecta, que en el fondo es una actitud de miedo, de cobardía. ¿Pero a ti te afectó? Por supuesto. ¿Mucho? Por supuesto. Y desde la ingenuidad que en ese momento tenía, y por eso caí en el ímpetu de hablar de Lesera al respecto de productos que para mí eran una excusa para dar este mensaje que en realidad es lo trascendente, que proviene del linaje, esa ingenuidad, claro, hubiera hecho que no esto justifica que me cambie el nombre y me vaya a vivir a otro país para no ser tan juzgado. Y claro, eso es la ingenuidad. Mira, cuando uno desde la inocencia y el potencial de la inocencia toma conciencia de este rol que les decía de espejo, todo lo contrario, gracias por todo lo que me están haciendo porque me permite crecer, dejar de ser tan ingenuo y avanzar en la vida con este propósito trascendental que cada uno de nosotros puede encontrar. Ya, pero esa es como la décima vuelta que uno le da. Estoy de acuerdo. Y en lo inmediato a uno le duele, le da pena, le da rabia. O sea, hay miles de cosas que te pasan antes de que uno se dé cuenta. Chuta, sí, esto me pasó para crecer. Efectivamente. Me demoré un año y me demoré un año no en entender yo, sino que en empezar a escuchar las muchísimas señales que siempre había tenido para lograrlo antes. Y en unir los cabos. Pero yo me he referido varias veces a mi maestra, que es una mujer iniciada en el linaje Kulli, la única representante para las Américas del linaje. Pero yo he tenido maestras desde que nací. Mi madre, mi señora actual, mi hija. Las mujeres en general a mí me han hecho ver la trascendencia de la cual habitualmente soy ciego. Y me atrevo a decir esto porque esta es la nueva era donde la mujer va a ser por fin la protagonista. O sea, hemos vivido por milenios en un machismo impresionante que nos ha hecho mucho daño a hombres y mujeres. Y esta es la era donde hay que enaltecer la figura femenina, que no es solamente la mujer en frasco femenino. Es nuestra parte femenina que hombres en el frasco de hombre también tenemos. La mujer así también tiene un aspecto masculino, podríamos decir. Todos somos yin yang o femenino masculino. Pero enaltecer eso significa enaltecer la verdad, la trascendencia que habitualmente es más propia de la mujer que del hombre. La disciplina, podríamos decir el amor de piel. Porque primitivamente hablando, cuando estábamos en las cadenas, el hombre cumple un rol o cumplía un rol bastante más bruto. Lo que es, por tener más espalda, ir a poner esa barrera a los animales que iban a entrar, digamos. Pero lo hermoso, lo sutil ocurría en el interior gracias a lo femenino que se dedicaba a poner límites con mucho amor, con piel. Ese rol femenino lo hemos menospreciado, lo hemos basureado. Y esta es la nueva era de la mujer, de lo femenino. Tomo las palabras, perdón, del actual premio Nobel de Medicina, de un médico extraordinario africano, congolés me parece, que gritó ahí masivamente. Por fin el mundo está escuchando a la mujer. Él se ha dedicado como ginecólogo a ayudar en cuanto a toda esa tortura sexual que han vivido por milenios las mujeres en África. Gracias.